Esto va por algunas mujeres, ciertas niñas que van de divas y... Bueno, ya sabes, vienen, calientan, ese tipo de mujeres que... No sé, ya te imaginas, ¿no? Estas que... Van D, tío, explícalo tú. Después de esto nos llamaréis machistas, pero antes que eso, somos realistas. Hay mujeres reales, damas de tercio pelo, pero ocho de diez son Furcias que comen pollas como caramelos, no, generalizamos. Furcias van salidas, las peores son las tímidas, rígidas, frías. No se puede ser ya un galante, lo único que buscan es frotarse con tu glande demacrante. Tanta niña furcia prepotente, dicen, yo no me toco. Mienten, ellas se tocan desde el acné y el corrector de dientes. No saben la tabla de dos, pero si los temas de Bustamante sois indignantes. Veo furcias en cada esquina, treinta días al mes, pierden la virginidad antes que los dientes. Algún día para follar habrá que pedir el carnet, no siento un día. Yo no veo putas más putas que las ex. Una furcia realmente lo es, si folla en la primera cita o si no folla nunca. Pero te soba y te excita, las invita si te sale más caro que una puta. Encima no se mueve y te muerde cuando la chupa. En tu pueblo hay más furcias que gatos, eso es decir mucho. A su edad yo comía helados, ellas comen cucruchos. Cuando llega su primera regla ya no provoca sustos. Es el disparo de salida para mojarte el churro. Esa loca me la toca con la boca y se desborda mi corrida. Por encima se lo flipa con mi nabo. Tía, pero tú no sabes que el alcohol engorda. Sí, pero es una excusa para vomitar, ¿no? Las furcias nacen y van a cuatro patas y así siguen toda su vida. Deseo que muchas se queden con 16 embarazadas. O piden el SIDA. Ahora los padres aprenden de sexo, con ellas lo ves. Tengo más ex que raps y raps más sucios que mis ex. No las entiendo como guerras, en breve es pa' ir de fiesta. Todos llevaremos collares pa' pasear las perras. Las culpables también son los padres, maquilladas con la escopeta inventada por Homer. Agrégame al Twitter, más de interesante de difícil de diva. Lo único interesante y difícil en ti es mi semen en tu saliva terca. Os veo venir de cerca. Las hay que no las comen y dicen, ¡Eso es de nigerante! Y luego quieren que les comas el coño pa' no irritarse cuando les metas todo el cipote. Y son como muñecas hinchables y encima te miran como si les debieras algo por dejarse. Es desagradable, hacen la pose del cactus y la del pinos. Como follarse a un tronco que no se mueve ni a tiros. A ver cómo explico mis fetichismos, no entenderán nada. Si hablo de atarles a las camas, saldrán corriendo acojonadas. Por suerte nunca me he follado a uno de esos maniquís. La tuya es así, fije orgasmos como una actriz. Yo lo intenté una vez y aún no entiendo por qué no coló. Tampoco entiendo que por polvo echen un polvo, eso es prostitución. Ya te digo. Claro tío, y los machistas somos nosotros, pero ellas van de divas y esperan que les hagamos todo. Cuando sea normal que una mujer te invita a tomar un cubate en un bar tratando de ligar o de follar. Hablaremos de igualdad. Mira Andy, al final he metido mensaje y todo, al temilla. Son todas como farmacias de guardia. Siempre abiertas. Todas para abiertas. Todas para abiertas. Cita, 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 cita.